Ah si ya la vi, acabamos de ver una rata. Usando el metro Nueva York, lo primero que tenemos que ubicar son las estaciones, todas las estaciones me he dado cuenta que esta esta bolita, esta bolita que se ve acá arriba y esa más o menos es el color de la línea, en este caso es la línea azul, por ejemplo ya tenemos otra entrada del metro y la bolita también esta aquí, esa bolita verde significa que es la línea verde, las líneas son por colores y los números son la dirección, porque hay líneas que tienen varias direcciones o que se divide el metro, el metro aquí es súper eficiente, la verdad, pero si es un poquito confuso, sobre todo la señalización y yo se lo achaco a que es un metro muy viejo y pues ha ido como evolucionando, ha ido creciendo y este metro pues se ha ido adaptando a las necesidades por así decirlo, entonces la señalización a veces no es muy clara, a veces es un poco confusa, pero vaya en general es súper súper eficiente, siempre que entras a una estación, bueno casi siempre, porque me ha tocado ver unas estaciones que no lo tienen, te dice ahí, obviamente la estación en la que estás, el número y la línea, en este caso es la verde y el número es el 6, pero al lado te dice si la dirección, es como lo más importante que tienes que saber, una vez que sepas a donde vas, tener la dirección, saber la dirección es lo más importante porque igual te puedes ir al lado contrario o tomar un metro que no es, nosotros estamos usando la aplicación de Google, la verdad es que con esto es una joya, muy muy recomendable porque aquí te dice a dónde vas y cómo tomar, en qué dirección y todo, todas las estaciones que vas a ir pasando y todo, entonces esto es muy recomendable y lo que se divide, que de aquí para aquí arriba le dicen el uptown y de aquí para abajo, o sea de la mitad para abajo más o menos es el downtown y el Bronx que está acá arriba o en la parte de abajo que es Brooklyn, entonces casi siempre van a encontrar downtown Brooklyn, quiere decir que va hacia abajo, uptown Bronx, quiere decir que van arriba, sabiendo eso pasamos a lo siguiente, el costo del metro es de, ahorita lo confirmo creo que es 2.75 por rate o pueden sacar un pase de 7 días, nosotros sacamos el pase de 7 días, el pase de 7 días lo sacas en las oficinas, en las oficinas, ya que intentamos sacarlo en las máquinas y no pudimos sacar el pase de 7 días nosotros, tuvimos que ir a la oficina, entonces esta es la tarjetita, aquí pueden sacar su viaje, es sencillo. Si, es muy, 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 muy escandaloso, entonces ahí viene otro y esta es la oficina, aquí es donde comprarían sus boletos, entonces o compras las viajes sencillo aquí o en la oficina y esta es el metro, esto lo van a encontrar en Google, cualquier mapa del metro, nosotros estamos actualmente en la estación, en la línea verde y nosotros nos vamos a dirigir aquí a la de Grand Central, entonces vamos a ir de, de esta línea a esta línea, entonces vamos hacia Up, Up Down, entonces no Up, Up Down y Bronx, el Bronx está acá arriba, es lo que se explicaba, este es el Downtown, este es el Up Down, bueno, entonces una vez que ya tienen su boleto, nosotros compramos esta, nos costó 30 dólares por 7 días de uso ilimitado y también te sirven autobús, entonces nada más hay que pasarla por aquí y vamos. Ya estando aquí en las plataformas, tienen que ubicar la dirección, ahí me está diciendo la dirección donde vamos, al Bronx y Up Down, Bronx vía local, entonces otra cosa también que pueden estar confirmando, es que están esas pantallas, esas pantallas les dice en cuantos minutos va a llegar el tren y la dirección, entonces llega una vez que vieron allá atrás en el letrero que Frankester es parte de la dirección donde van, entonces confirman que este es el tren donde se van a subir, a veces hay plataformas que en medio pasan los dos trenes, pues en las letreras te dice de que lado y en cuantos minutos y en que dirección va a pasar cada uno de los trenes, y en general este es el metro de Nueva York, el estado es como viejo, un maris que nos puede ayudar a decir acerca del metro de Nueva York. Sí, es como viejito, como lo han visto en las películas. Sí, sí, sí es así. Pero bien eficiente, bueno, es muy rápido. Súper eficiente, rápido y eficiente, pero sí, sí está como... Sí, no está tan bonito. ¿Bonito no es? No, bonito no es, está muy funcional y... Otra cosa, les van a tocar vagones con aire acondicionado o sin aire acondicionado, vagones nuevos, vagones viejos, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero lo que sí es práctico, entonces yo creo que es la mejor forma de moverte a Nueva York, y si lo complementas con el autobús, ya estás del otro lado y esto te sirve para todo. 30 dólares, 7 días y es lo más recomendable. Ya viene nuestro tren. Vamos a terminar de hacer el video con toda la experiencia de subirnos al vagón y toda la cosa. Ahí está el tren. Y parece que nos toca con aire acondicionado afortunadamente. Cabe mencionar que es julio y el calor está bravísimo. Adentro de los vagones no hay a veces, aquí sí hay, aquí se ve. Por acá arriba, por ahí más o menos al fondo, al fondo, se ve un mapita de las estaciones. Hay trenes que ni siquiera traen eso. Y está aquí un mapa de todo el metro. Entonces hay veces que no lo trae y ves que sí lo trae. Hay unos ya más modernos que te dicen que en qué estación le ponen una pantalla aquí, en qué estación va a bajar. Y hay otros que también te ponen otra pantalla digital acá y te va moviendo a las estaciones que siguen y en cuáles van. Y me decía, Mari, es que hay internet gratis en todas las estaciones. Hay bien en las estaciones. Hay bien en las estaciones. Hay bien en las estaciones. En muchas, por la mayoría, hay internet gratis. Hay bien en las estaciones, entonces está bien, porque puedes ir viendo también las estaciones. No, no estoy. Ok. Muy bien. Seguimos reportando. Ok, es muy bien, es muy bien. No fui a México porque estoy preocupando de El Chapo. Si ves las noticias, no quieres ir allí. Bueno, él está aquí, así que ahora puedo ir allí. No, pero él está aquí. No, quiero ir y verlo. No, 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 no Muchas gracias. Hoy nos va a tocar hacer una conexión, entonces más o menos también les voy a enseñar cómo está ese rollo. La verdad es que solo hay que seguir las indicaciones, entonces nosotros ahora vamos a la línea naranja. La línea naranja está ahí a derecho indicada, está la E y la M. Vamos nosotros a la naranja, ahí vamos a hacer nuestra conexión para irnos a otra línea. Seguimos la indicación a la línea M. Seguimos a la M. Son los laberintos estos metros. Pero si sigues la indicación no tienes ningún problema. Aunque no es lo máximo la señalización, pero... Pero... Poniendo tensión no pasa nada. Ya estamos llegando a la línea M. O naranja. Ahí por ejemplo ya que ya no son números, ahora son letras. E, M. Igual algo tienen que ver los números y letras. Si alguien sabe pongan en los comentarios. Porque yo todavía no ubico porque unos son letras y otros son números. Los colores sí pues ubico que son las líneas. Pero que uno sean letras y números debe tener algún sentido. Entonces, alguien si sabe aquí están los comentarios para que a otros nos puedan ayudar. Y se complemente más este video. Que esa es la idea. Tener videos informativos y videos que les puedan ayudar. En un próximo viaje que tengan a realizar aquí en... En los New Yorks. Ya lo confirmé con mi amigo Google. Aquí están. Que vamos a agarrar ahora la M. Porque vamos a ir nosotros al MoMA. Entonces el E y M. Aquí está. Pero, a ver. Iba a correr a tomarlo. Pero aquí dice... Que tiene que ser la dirección... Hacia... Avenida 53. Por ejemplo, ese va al World Trade. Y este de acá va a Queens. Entonces, si nosotros vemos el mapa. Este ejemplo está bueno. Este azul Hacia abajo va a World Trade Y hacia la derecha Este es Queens Entonces quiere decir que si yo voy hacia acá Hacia ese lado, no tendré yo que agarrar El de Queens Ese no lo agarro Este no, porque este va para Queens Yo tengo que agarrar El de aquí Que va hacia Downtown Brooklyn Porque si vemos aquí en el mapa baja Y abajo está Brooklyn Entonces mi dirección es Downtown Brooklyn Confirmadísimo Nos toca ir a este, a la línea E o M Pero es de este lado Los que van para allá, porque los que van para acá Van para Queens Vamos a esperar nuestro tren Acabamos de ver una rata Y miren, nos tocó uno de los metros nuevos Este se tiene aquí arriba Donde te dice cuál es la siguiente parada Y aquí el mapa digital Este es de los más fáciles Porque ahí te va viendo Y de hecho Y de hecho Ya nos toca bajar en la siguiente Y ya llegamos a la estación Que venimos No me había tocado ver Pero también hay tienditas Esta estación se ve más nueva Un poquito más decente Y ahora vamos a buscar la salida Ya por último Y de pilón Se están usando su app De Google Lo que Otra de las funciones que tiene la app Que El Google Maps No es una app, perdón Es el Google Maps El Google Maps Lo que tiene Google Maps Es que te dice En qué salida Dice sal por la quinta avenida Y la 53 En la esquina noreste Entonces ya con eso La verdad Ni Obama se pierde Chiste local Para los que no entendieron eso Este Era un spot Que traía nuestro Actual presidente electo Entonces Perdón los que no entendieron Pero Era un Era un gag por ahí De Andrés Manuel López Obrador Que decía Que ni Obama lo tiene Ah miren Aquí está Acabamos de ver El Free Wi-Fi Las estaciones que tienen esto Obvio Tienen internet gratis Y ahora vamos a la salida Ah Por último Ya de pilón De pilón De pilón Están estos mapas Ya a la hora de salir Donde te dice Donde estás Y te dice Que salida Si no estás usando La aplicación de Google De Google Maps Ahí te puedes ir Ahí puedes ubicar Hacia donde vas Sales en esta salida Porque quieres ir Para la Rockefeller Plaza Y bla 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 Entonces Ese fue nuestro video Del metro De Nueva York Espero que les sea útil Esta información Ay perdón Porque yo grabé cosas Que no había encontrado Y esto fue nuestro video Del metro De Nueva York Lo que Google Nos decía La salida De la quinta avenida De la 53 La noreste Listo Y con esto Concluimos nuestro video De Usando el metro En Nueva York Adiós Adiós